A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Bueno, en estos momentos vamos a prepararnos y vamos a dar lugar a lo que el Señor tiene para nosotros en este día como mensaje de parte de Dios. En este momento quiero comenzar con un tema muy hermoso, un tema muy interesante, un tema que le he titulado El Arrebatamiento de los Creyentes en Cristo. El Arrebatamiento de los Creyentes en Cristo. En este día vamos a estar meditando sobre lo que es el Arrebatamiento de la Iglesia. Y quiero alertarles, hermanos, hermanas, en estos días, por causa de lo que se ha desarrollado, por causa de todos los avances, de lo que son la tecnología y las redes sociales. Entonces, hay muchos mensajeros y, por lo tanto, abundan los mensajes. Y una de las cosas que me ha inquietado mucho es que hay mensajeros con mensajes erróneos, con mensajes que son una desviación para el verdadero cristianismo. Y en esto voy a aprovechar la oportunidad y voy a hablar, claro, voy a hablar directo. Hay mensajeros que están dando un mensaje muy directo donde dicen que el Arrebatamiento de la Iglesia es un engaño, que el Arrebatamiento de la Iglesia es una mentira, que el Arrebatamiento de la Iglesia no existe en las Sagradas Escrituras. Y yo quiero decirles, comencé a dar mis primeros pasos en los caminos del Señor y fueron prácticamente las primeras cucharadas de alimento espiritual que yo recibí. Y desde un principio de mi conversión, aprendí acerca del Arrebatamiento de la Iglesia y también el fundamento bíblico. Así es que mi hermano, mi hermana, usted que me está escuchando, usted que me está mirando en estos momentos, ya que hay miles y miles de personas conectadas a través de Facebook, a través de YouTube y a través de Majestad Televisión acá en Estados Unidos. Quiero decirles con toda libertad y con toda seguridad la doctrina del Arrebatamiento de la Iglesia es bíblica. La doctrina del Arrebatamiento de la Iglesia es verdad. Y vamos a descubrir eso en las Sagradas Escrituras y una vez más le digo, hermano, hermana, usted va a escuchar a enseñadores que van desviados del verdadero camino diciendo que el Arrebatamiento es un engaño, que no es verdad, que no está fundamentado en las Sagradas Escrituras. Pero yo quisiera en estos momentos compartirle un mensaje lo más claro posible a manera de que usted pueda tener una claridad en cuanto a este tema. Y quiero decirle que en realidad la palabra Arrebatamiento, así como suena, no existe en la Biblia. Fíjese bien, la palabra Arrebatamiento, así, literal, no existe en la Biblia. Cualquiera diría entonces, hermano Rodríguez, si la palabra Arrebatamiento no existe en la Biblia, entonces, pues esa gente puede estar correcta al decir que el tema del Arrebatamiento de la Iglesia es una mentira. Escúcheme bien lo que le voy a decir. La palabra Arrebatamiento, así, literal, no existe en la Biblia, pero sí existe la palabra Arrebatados. Y si la palabra Arrebatados existe en la Biblia, entonces, podemos nosotros usar la palabra Arrebatamiento, porque de cierta manera hablamos de los Arrebatados por el Señor, y podemos hablar acerca de la palabra Arrebatamiento. Y esto lo vamos a ver muy directamente en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, y versículo 17. Una vez más, en estos momentos y en estos días, en este tiempo, Dios me ha puesto muy directamente a descubrir todas estas cosas, cosas que me ha estado enseñando el Señor a través de casi 44 años de trabajar para Él. Así es que leemos en la Primera Carta del Apóstol Pablo a los Tesalonicenses, y lo que vamos a buscar descubrir es la palabra Arrebatados. Una vez más le digo, la palabra Arrebatamiento, literal, así como suena, no existe en la Biblia, pero la palabra Arrebatados si existe. Y dice así en la Primera Carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. Está hablando el Apóstol Pablo y dice, Nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, note aquí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Ahí tenemos nosotros que el Apóstol Pablo inspirado por el Espíritu Santo, que yo más bien diría, el Espíritu Santo hablándonos, el Espíritu Santo enseñándonos, el Espíritu Santo dirigiéndonos a través del Apóstol Pablo y el mismo Espíritu Santo está declarando a través del Apóstol Pablo que va a llegar un momento en que nuestro Señor Jesús va a arrebatar a sus creyentes, a sus seguidores. una vez más, ponga mucha atención. El Apóstol Pablo, pensando que podía estar cuando sucediera el arrebatamiento de la iglesia, dijo esto por dirección, por inspiración del Espíritu Santo. nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, note aquí, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. cuando usted lee del versículo dieciséis en adelante, se da cuenta que habla de los que resucitan cuando Cristo viene a arrebatar a su iglesia. Por eso dice aquí, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes. Cuando dice juntamente con ellos, se está refiriendo a aquellos que Dios les dará su cuerpo de resurrección y así dice tanto los que resuciten como los que estemos vivos nos estaremos uniendo. Pero dice de los que se queden acá o nos quedemos acá para cuando suceda el arrebatamiento, dice seremos arrebatados. ahí está el punto de que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está declarando enfáticamente que los creyentes en Cristo serán arrebatados en la segunda venida de Cristo. Cuando Cristo venga, lo primero que va a hacer es arrebatar a su iglesia. En otras palabras, porque aquí pueden algunos confundirse. Apenas esté brotando el sol de justicia, apenas esté manifestando el Señor y ya nos estamos manifestando juntamente con Él. Acuérdese, esto lo vamos a ver en otro estudio, que Cristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo. Y el apóstol Pablo dijo por allá en Galatas 2.20 con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí. De manera que somos uno en Cristo Jesús. Cuando apenas se vaya a manifestar el Señor, es decir, cuando esté apareciendo la gloria de Dios, ahí estamos ya con Cristo Jesús. este es algo que tenemos que tocarlo con pinzas muy pequeñitas con mucho cuidado para que podamos entenderlo. Pero una vez más le digo, en la segunda venida de Cristo Jesús, lo primero, lo primerísimo que se hace notar es la manifestación del Señor y nosotros somos manifestados con Él. Cuando usted tenga tiempo, lea por allá en Colosenses capítulo 3 y versículos 4 y 5, allá dice la palabra del Señor que nosotros morimos y nuestra vida está escondida con Cristo en Dios y dice cuando Cristo vuestra vida se manifieste vosotros seréis manifestados con Él en gloria. De manera que entonces sí existe la palabra arrebatados y sí dice la palabra de Dios el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo que los creyentes en Cristo que se encuentren en esta tierra cuando el Señor Jesús venga nuevamente seremos arrebatados. Así es que ahí tenemos entonces que la palabra arrebatados sí existe. Entonces que nadie diga que el arrebatamiento es un engaño que nadie diga que el arrebatamiento es una mentira que nadie diga que el mensaje o la doctrina del arrebatamiento no tiene fundamento bíblico porque para comenzar aquí estamos descubriendo que el Espíritu Santo no el apóstol Pablo sino el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo está descubriéndonos que los cristianos que estemos o que estén cuando el Señor Jesús aparezca de nuevo dice serán si es que ya no estamos nosotros o seremos si nosotros estamos aquí seremos arrebatados entonces la palabra arrebatados si se encuentra en la Biblia entonces si dice ahí que los cristianos que estén o que estemos cuando Cristo venga serán o seremos arrebatados entonces dígame usted si ese no va a ser un arrebatamiento ¿verdad que sí? va a ser un arrebatamiento entonces la palabra arrebatamiento directamente no está así literal en la Biblia pero si va a haber un grupo o una multitud de personas arrebatadas cuando Cristo venga no es eso un arrebatamiento no es ese un arrebatamiento ¿verdad que sí? entonces si tenemos la libertad de usar la palabra arrebatamiento podríamos decir los arrebatados cuando Cristo venga o los cristianos que seremos arrebatados cuando Cristo venga ¿cuál es la diferencia si decimos el arrebatamiento de la iglesia? entonces tenemos toda la libertad tenemos todo el derecho de decir que el arrebatamiento de la iglesia es bíblico que el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina bíblica que el arrebatamiento de la iglesia sí tiene fundamento en la palabra de Dios así es que mi hermano mi hermana si de pronto usted escucha que alguien dice el arrebatamiento de la iglesia es un engaño es una mentira no tiene fundamento bíblico más vale que se dé cuenta que son personas que andan confundidas son personas que últimamente en estos últimos días se han prestado son emisarios de Satanás con doctrinas diabólicas ya la palabra de Dios anunció acerca de ellos así es que tenemos que hablar claro aquí estamos hoy descubriendo que el arrebatamiento de la iglesia es bíblico que el arrebatamiento de la iglesia sí es verdad y aquí tenemos entonces que en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 el apóstol Pablo dice que los creyentes que se encuentren en la tierra cuando Cristo regrese nuevamente seremos arrebatados de modo que si se encuentra la palabra arrebatados y aquello se cumple exactamente como el apóstol Pablo dice en primera de tesalonicenses 4 17 entonces quiere decir que si va a haber arrebatados y esos arrebatados son los creyentes en Cristo entonces sí va a haber un arrebatamiento de la iglesia y el arrebatamiento de la iglesia es una doctrina bíblica es una doctrina verdadera y está ahí asentada en la palabra del Señor entonces nadie me puede decir a mí que estoy en un error nadie me puede decir que estoy en camino equivocado nadie me puede decir que no estoy en lo correcto así es que mi hermano mi hermana ponga mucha atención y abra los ojos abra los ojos y dese cuenta que lo que le estamos enseñando acerca del arrebatamiento de la iglesia tiene fundamento bíblico es una gran verdad es una verdad de Dios y cualquiera que diga lo contrario esa persona no es de Dios no es un emisario de Dios es un emisario contrario a las verdades eternas gloria a Dios bueno continuamos con este tema maravilloso y yo quisiera en estos momentos que pudiéramos ver algo más y esto es algo muy especial quiero darle un poquito de información acerca de esto del arrebatamiento porque se ha empezado a usar o porque se empezó a usar la palabra arrebatados o arrebatamiento de donde procede que significa y bueno yo quisiera solamente darle algunas ideas no es mi intención hacerle creer que soy una persona muy estudiada y que soy un hombre que conoce el griego el hebreo y el arameo no 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 nada de eso pero si tengo el suficiente entendimiento para decirle que es una realidad lo que le estoy compartiendo la palabra arrebatados se manifestó se dejó ver y esto viene del idioma griego y significa en la lectura es decir como está escrito arpaso con h y z arpaso y esto quiere decir cuando se toma algo rápidamente cuando se atrapa algo rápidamente en otras palabras cuando nosotros vemos la palabra arrebatados debemos de tomar en cuenta que cuando se escribió el evangelio o cuando se escribió el libro de los hechos se escribía en griego era el idioma que estaba extendido por el mundo de entonces conocido de aquellos lugares tomemos en cuenta esto que es muy importante cuando nosotros leemos la palabra arrebatados que nos remontemos al idioma griego y en el griego esa palabra arrebatados se escribe arpaso con h y z y es el acto de tomar algo con rapidez de atrapar algo con rapidez ojalá que me entienda de manera que la palabra arrebatados viene del griego que es la palabra arpaso que quiere decir atrapar algo con rapidez ahí nos damos una idea que el señor jesús está viniendo con rapidez y atrapa a la iglesia atrapa a los creyentes y nos saca de este mundo entonces ahí nos vamos dando una idea como se va formando la doctrina del arrebatamiento y porque nosotros debemos creer en el arrebatamiento allá en primera de tesalonicenses capítulo cuatro versículo diecisiete ahí nos habla de que cristo jesús regresará y a los que estemos vivos nos llevará con él nos arrebatará entonces está hablando de un arrebatamiento o de atraparnos y sacarnos inmediatamente yo quisiera en estos momentos invitarle mi hermano mi hermana a que abra su biblia allá en primera de corintios capítulo quince versículos cincuenta y uno y cincuenta y dos ponga mucha atención a la palabra del señor que dice primera de corintios capítulo quince versículos cincuenta y uno y cincuenta y dos quiero que ponga atención se acuerda de lo que le dije con respecto a la palabra arrebatados cuando en primera de tesalonicenses capítulo cuatro versículo diecisiete dice que los que estemos vivos a la venida del señor los creyentes que estemos vivos a la venida del señor seremos arrebatados y que se usa una palabra en griego que se llama arpaso con h no le voy a decir la pronunciación porque yo no hablo griego pero si le menciono como se escribe y que significa de manera que significa atrapar algo con rapidez y a eso se refiere cuando habla de que el señor jesús viene nuevamente y atrapa a su iglesia con rapidez y la saca de ahí ya tiene usted primera de corintios capítulo quince versículos cincuenta y uno y cincuenta y dos dice así he aquí os digo un misterio ese es el verso cincuenta y uno el verso cincuenta y dos dice en un momento en una abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y nosotros seremos transformados que le parece me llama la atención la frase que habla el espíritu santo a través del apóstol pablo donde dice en un momento en una abrir y cerrar de ojos ese es el tiempo si usted le puede llamar tiempo a lo que le llevará al señor recoger a su iglesia para que se dé una idea que tiene que ver lo que se conoce en griego para identificar el rescate de la iglesia dijimos que se usa la palabra arpaso que quiere decir atrapar rápidamente y acá en la primera de corintios hablando de el arrebatamiento de la iglesia dice así en un momento esto es primera de corintios 15 52 en un momento en un abrir y cerrar de ojos oiga bien en un abrir y cerrar de ojos ese será el tiempo si es que se le puede llamar tiempo a el momento de el recogimiento de la iglesia del señor se da cuenta y aquí es donde quiero darle una pista porque vamos a estar descubriendo este tema hasta donde el señor nos conceda por ejemplo muchas veces no se entiende lo que es espiritualmente enseñado en la palabra de Dios es decir mucha gente dice una cosa es el arrebatamiento y otra cosa es la segunda venida del señor y no toman en cuenta que es la segunda venida del señor pero hay que ubicarnos en el arrebatamiento de la iglesia en la segunda venida del señor y los juicios que se van a desencadenar en este mundo incrédulo y desobediente durante tres años y medio y luego la destrucción de las naciones de la humanidad incrédula y desobediente y también la destrucción de la creación también esto es algo que es muy extenso pero más o menos le doy una idea en la segunda venida del señor apenas se va manifestando el señor y la iglesia ya es una con él porque nosotros estamos en cristo y cristo está en nosotros de manera que aunque nosotros estemos en la tierra cristo está en nosotros y nosotros en él de manera que apenas en el instante que el señor se vaya manifestando ya estamos nosotros con él esa es la segunda venida del señor cuando se lleva a cabo el arrebatamiento de la iglesia ahora en esa misma manifestación cuando el señor aparece ya nosotros nos estamos encontrando con él acuérdese volvamos a lo que dice allá en primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 17 que dice nosotros seremos arrebatados para estar con el señor en el aire y la palabra arrebatado viene del griego arpaso que quiere decir atrapar rápidamente y luego descubrimos en primera de corintios capítulo 15 versículo 52 donde dice en un momento en un abrir y cerrar de ojos solo me quedo con esa frase porque eso se refiere al instante en que nos encontremos con el señor por eso es que mucha gente se confunde y por eso hace diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida de cristo porque dice en la segunda venida de cristo todo ojo le verá es que le van a ver los que tengan tiempo de verle que son los que no se van con cristo usted y yo no tenemos tiempo de ver al señor no tendremos tiempo ni siquiera de escuchar el grito de la orden de cristo si usted se recuerda la última vez que hablamos de este tema leímos primera de tesalonicenses capítulo 4 versículo 16 donde dice porque el señor mismo con voz de mando con voz de arcángel y con trompeta de dios descenderá del cielo y luego dice los muertos en cristo resucitarán primero y luego nosotros los que vivimos los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al señor en el aire y así estaremos siempre con el señor entonces recuerde esto hay muchos cristianos que hacen una diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de cristo jesús por qué razón perdóneme y yo sé que les va a doler pero es que no tienen la revelación del espíritu santo y no se dan cuenta de que la palabra de dios enseña como le digo lea colosenses capítulo 3 versículo 4 donde dice vuestra vida está escondida con cristo en dios desde el verso 3 en adelante nosotros estamos escondidos en cristo y cristo está escondido en nosotros yo como creyente puedo decirle y tengo la plena seguridad de que es real cristo está en mi usted no lo puede ver pero cristo está en mi yo estoy en cristo en este instante cristo está en mi pero a la vez está en gloria de manera que yo tengo a cristo aquí y cristo me tiene en gloria desde el momento que yo creí en cristo dios me ve en cristo en gloria de manera que si en el momento de creer en cristo creí en el cristo que está en gloria me hice uno como con el y ya estoy con el en gloria y el está acá en mi cuando cristo que está en gloria se manifieste apenas empieza el resplandor de cristo a aparecer ya estoy apareciendo con el no piense usted en que vamos a subir desde acá y que nos vamos a elevar y que no 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 olvídese de eso estamos hablando del mundo espiritual y en el mundo espiritual estamos unidos a cristo jesús de manera que apenas se manifieste el señor ya estamos nosotros manifestándonos con el en su misma gloria no hay tiempo no hay ni siquiera segundos para que me entienda si no haga la prueba y eso que el señor nos da una idea con algo que pudiéramos darnos cuenta que casi no existe tiempo entre un acto y el otro como lo es el parpadeo el abrir y cerrar los ojos trate cuánto tarda usted en abrir y cerrar y cerrar los ojos pues dice así la palabra del señor que cuando el señor se manifieste y nos recoja será en un abrir y cerrar de ojos eso nos da entender que no hay tiempo que apenas el señor se esté manifestando cuando ni siquiera el mundo se dé cuenta todavía porque el mundo si va a tener tiempo de ver si va a tener tiempo de apreciar si va a tener tiempo de experimentar terror pero usted y yo en el momento que la gloria de Dios se va manifestando ya estamos manifestándonos con él en gloria ya estamos con él en gloria en un abrir y cerrar de ojos entonces como le digo la venida del señor es una pero como le digo quienes hacen diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo Jesús no pueden ubicarse porque dice como si es que en la venida del señor todo ojo le verá pues todo ojo le verá de los incrédulos y de los desobedientes los que habiendo conocido al señor le dieron la espalda siguieron solo sus instintos carnales y no se mantuvieron en santidad buscando al señor todo ojo le verá los que tengan tiempo de verle le verán pero una vez más recuerde en la segunda venida de Cristo cuando apenas comience la gloria del señor Jesús a manifestarse a la tierra ya estamos nosotros en él y ya de ahí le verán todos toda la humanidad ahí le van a reconocer los judíos que realmente era el mesías que ellos habían esperado pero no lo recibieron lo rechazaron no creyeron en él ahí lo van a reconocer cuando reconozca el pueblo de Israel me refiero al remanente que ha estado esperando a su mesías cuando le reconozcan ellos si se van a sentir triste se van a sentir mal por no haber creído y después de eso ya el señor los guarda también a ellos pero suceden otras cosas más que todo el mundo mira al señor y se lamenta es decir siente dolor siente que no atendieron a su voz por medio de la palabra no creyeron y entonces ahora tienen que pagar las consecuencias entonces mi hermano ese es el tiempo en que muchos hermanos no logran ubicar recuerde nosotros seremos arrebatados no se olvide la palabra arrebatado allá en primera de tesadonicenses capítulo 4 versículo 17 esa palabra viene del griego que quiere decir o que significa o más bien viene del griego que se escribe arpazo y significa atrapar algo con rapidez y por allá en primera de corintios capítulo 15 versículo 52 dice en un abrir y cerrar de ojos de manera que el ser arrebatados será en un abrir y cerrar de ojos cuando el señor se manifieste recuerde compare la escritura de colosenses capítulo 3 versículo 4 que dice cuando cristo vuestra vida se manifieste vosotros seréis manifestados con él en gloria y no se olvide esto tengo que repetírselo hasta el cansancio de que nosotros somos uno en cristo ubíquese aquí si somos uno en cristo en donde está cristo cristo está en gloria en estos momentos y vendrá de su gloria en su segunda venida si cristo está en gloria entonces dios nos ve con cristo en gloria en estos momentos no solamente cristo está en mi yo estoy en él y allá en la gloria en lugares celestiales lea efesios capítulo 2 del 1 al 4 que dice que nosotros nos identificamos con cristo en su muerte y en su resurrección creímos en cristo que murió por nuestros pecados y ya nos unimos con él cristo resucitó de entre los muertos y ya vamos unidos con él cristo está en gloria y la biblia dice que nosotros estamos en lugares celestiales con cristo jesús entonces donde nos ve dios en estos momentos aquí en la tierra solamente no perdónenme pero no es así dios nos ve aquí en la tierra porque tenemos una misión que llevar a cabo pero a la misma vez dios nos ve en cristo unidos a cristo en gloria de manera que imagínese y recuerde y mantenga esto en su mente estamos espiritualmente unidos a cristo ya si usted pone a cristo en la gloria que apenas viene de la gloria y viene en camino y luego nosotros vamos en camino hasta encontrarnos con cristo usted está en un error no es correcto pensar aquí de esa manera entonces hermano rodríguez como voy a pensar piense primeramente que usted tiene a cristo en su corazón que solamente que usted vuelva a cometer los pecados de antes entonces cristo se apartará de usted pero mientras que usted se mantenga caminando aunque sea poco a poco cristo estará en usted siempre somos uno con cristo a la misma vez usted y yo como creyentes en cristo estamos con él en gloria de manera que si llega el momento cuando cristo va a venir otra vez apenas al querer irse manifestando ya estamos nosotros manifestándonos con él no hay tiempo recuerde este es el punto importante no hay tiempo aquí se acaba el tiempo por eso dice allá en primera de corintios 15 52 seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados que quiere decir que en el instante que dios decida que cristo aparezca en ese mismo instante que dios decida como cuando cuando se está abriendo la matriz de una mujer para dar a luz en cuanto se empieza a ver la vez pasada le hablaba yo acerca de eso que cuando empieza a salir una criatura del vientre de la madre apenas empieza a abrir el camino y ya ve uno un poquito de la cabecita de la criatura esa es ya la criatura cuando cristo vaya a aparecer por nosotros apenas comience a abrirse la gloria para manifestarse el señor y ya estamos manifestándonos con él ¿por qué razón? por la sencilla razón de que somos uno con cristo si usted no entiende lo que es estar unido a cristo entonces no va a entender esto pero a mí la palabra de dios me enseña que soy uno en cristo jesús la biblia dice que nosotros estamos unidos con el señor en espíritu por lo tanto al creer en cristo somos en espíritu uno con el señor en gloria está cristo y ahí estamos nosotros en él cuando cristo se manifieste se hará una realidad que ya estamos con él manifestándonos por eso le digo para nosotros no hay tiempo recuerde en un instante en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados y si la biblia dice ahí en primera de corintios capítulo 15 versículo 52 que nosotros seremos transformados desde el momento que nosotros seamos transformados seremos como cristo él nos transformará a su imagen entonces si en este instante soy transformado ya no estoy regido por el tiempo en el instante en el instante que yo sea transformado ya pase a la eternidad por eso hay muchos cristianos que dicen bueno pero que va a pasar en esos siete años de tribulación o que va a pasar en esos tres años y medio de gran tribulación hermanos hermanas recuerden esto no nos confundamos nosotros somos uno con cristo en este momento dios nos ve en gloria lea efesios capítulo 2 del verso 2 al verso 4 ahí está la palabra de dios dice que dios nos tiene en lugares celestiales por la unión con cristo dios nos ve sentados en gloria con cristo en cristo estamos unidos con el de manera que cuando el tenga que aparecer apenas empiece a brillar su gloria y ya estamos nosotros brillando con el no hay tiempo y en el momento que seamos transformados nosotros pasamos a formar parte de la eternidad a mi ya no me cuenta el tiempo pero imagínense que de pronto alguien dice el señor va a venir por nosotros en el arrebatamiento y nos va a llevar a su gloria y vamos a estar allá por siete años eso es un error hermanos como vamos nosotros a ser recogidos por el señor y así como lo ponen no están poniendo la transformación sino que como que nos va a recoger así como estamos y nos lleva a la gloria por siete años alguien pueda decir no hermanos está pensando en la transformación pero si está pensando en la transformación porque está tomando en cuenta el tiempo los años y decir que se mete a la gloria por siete años ese es un error hermanos en el momento en el instante en un abrir y cerrar de ojos somos transformados y ya entramos al nivel de la eternidad ahora ya estando en la eternidad en el nivel de la eternidad ya estamos con cristo no tenemos que regresarnos a la gloria ya estamos en la gloria con el señor ojalá que me entienda en el momento que el señor glorioso se manifiesta nosotros nos conectamos con él y ya estamos manifestándonos con él en ese tiempo ahí ya es tiempo lo que se vive en esta tierra les pasan los tres años y medio de gran tribulación y ya cristo está manifestándose como destructor a la humanidad a los incrédulos y a los desobedientes oiga lo que le voy a decir solamente hay una segunda venida de cristo y quien lo vea de otra manera está haciendo dos venidas más en la segunda venida de cristo en un abrir y cerrar de ojos rescata la iglesia y ya se están manifestando los juicios para los incrédulos y desobedientes en esta tierra eso lo puede usted mirar ahí en apocalipsis capítulo 6 versículo 12 cuando la gente dice a las peñas y a las rocas caigan sobre nosotros y escóndanos de la ira del que está sentado en el trono y del cordero eso es lo que ya ven las multitudes en la tierra la humanidad incrédula y desobediente si ven al señor y se lamentan y ahí empiezan los juicios de la segunda venida de cristo son juicios por tres años y medio que culminan oiga bien que culminan en la destrucción de la humanidad que es lo que aparece en apocalipsis capítulo 19 del versículo 17 en adelante ahí es donde podemos ver la culminación de la segunda venida como le digo muchos hermanos no se ponen a meditar sino más bien copian de aquí copian de allá y así lo dan apocalipsis capítulo 19 aquella manifestación de cristo en el caballo blanco que aparece con ojos como llama de fuego es cuando cristo viene ya airado viene disgustado viene a destruir a las naciones incrédulas y a todos los desobedientes pero esa es la culminación de la segunda venida en el principio pero que es un abrir y cerrar de ojos ahí levanta a la iglesia recoge a la iglesia en la segunda venida ahí recoge a la iglesia y luego empiezan los juicios por tres años y medio en la tierra en los que viven bajo el tiempo pero la iglesia ya no está bajo el tiempo ya está en el nivel de la eternidad y como le digo les pasan tres años y medio acá de gran tribulación que culminan no con la segunda venida de cristo sino que ahí culmina la segunda venida de cristo la segunda venida de cristo comienza con el abrir y cerrar de ojos que recoge la iglesia al señor ya estamos en el nivel de la eternidad y ya ahí empiezan esos juicios sobre este mundo desobediente y este mundo incrédulo y culmina la segunda venida de cristo con la manifestación de los ejércitos de este mundo que según quieren luchar contra el señor y ahí el señor se manifiesta destruyéndolos a todos hermanos hermanas este tema está muy especial muy hermoso creo que nos quedamos por ahí al final en algo que es muy interesante como lo es el meditar en ese abrir y cerrar de ojos yo creo que muchos hermanos pudieron captar más el mensaje porque ahí es donde nosotros podemos ver como el señor rescatará la iglesia y no hay tiempo para ello es algo instantáneo algo que como le digo no pudiéramos hablar de tiempo de que escuchamos de que vemos sino simplemente va a llegar un momento oiga bien cuando cristo aparezca y tome a su iglesia usted ni cuenta se va a dar se va a dar cuenta de la experiencia de esa transformación nada más usted no va a ver nada no va a escuchar nada porque no va a haber tiempo para eso entonces quedamos claros aquí que allá en primera de tesalonicenses 4 17 dice seremos arrebatados y estaremos con el señor en el aire o estaremos ya con el señor en el nivel espiritual entonces mi hermano mi hermana terminamos con esto debemos de usar la palabra arrebatamiento yo creo que si porque debemos usar la palabra arrebatamiento porque le digo hay quienes en estos días están dando el lujo de engañar a muchos cristianos porque dicen la palabra arrebatamiento no existe en la iglesia porque dicen la palabra arrebatamiento no existe en la biblia y ya con eso la gente se queda toda desorientada hermanos hermanas es cierto la palabra arrebatamiento no existe así literal en la biblia pero si existe la palabra arrebatados y si los creyentes vamos a ser arrebatados y si los creyentes vamos a ser arrebatados entonces claro está que tiene que haber un arrebatamiento de la iglesia ojalá que me entienda si hay arrebatamiento de la iglesia ¿por qué? porque hay muchos no le digo muchos cristianos porque esos no son cristianos esos son contrarios al cristianismo ¿por qué? porque están enseñando eso es de su cosecha de lo que ellos tienen no de la biblia no están comprobando con la biblia simplemente están de lo que ellos tienen de lo que ellos han inventado diciendo que la doctrina del arrebatamiento es una mentira no es una mentira es una verdad que la doctrina del arrebatamiento no tiene fundamento en la biblia si tiene arrebatamiento si tiene fundamento en la biblia que la palabra arrebatamiento no existe en la biblia pero la palabra arrebatados si existe y si va a haber arrebatados pues va a haber un arrebatamiento de la iglesia ahora quiero despedirme con este punto tan importante hermano Rodríguez porque usted no usa la palabra rapto hermanos, hermanas yo no uso la palabra rapto porque para mi la palabra rapto yo la entiendo como secuestro y yo he acudido a los libros he acudido a las enciclopedias y he acudido a los diccionarios y se dice que el rapto es la acción de raptar a una persona que quiere decir también secuestrar a una persona con el propósito de exigir un rescate por su liberación dice un rapto consiste en la privación ilegítima de la libertad de una persona apelando al uso de la violencia o a la intimidación dice un rapto es un delito que se castiga con la pena de prisión mayor entonces hermano Rodríguez por qué no usa la palabra rapto porque para mí la palabra rapto me suena más a secuestro y el señor no está y el señor no está secuestrando a su iglesia el señor se está llevando a su iglesia porque es de él porque él la compró porque él se la va a llevar cuando él quiera y viene y la toma rápidamente y se la lleva no tiene por qué secuestrar está arrebatando lo que es de él ahora voy al punto importante también aquí muchas veces nos hacemos fanáticos a veces aún de las verdades bíblicas y Dios no está de acuerdo en que seamos fanáticos aún de las verdades si alguien por ahí dice yo estoy esperando el rapto de la iglesia yo sé que se está refiriendo al arrebatamiento de la iglesia ¿por qué voy a comenzar una polémica con él o con ella? ¿por qué voy a comenzar a sacar mis vamos a hablar mis inclinaciones fíjese bien mis inclinaciones al fanatismo religioso y decir no es el rapto es arrebatamiento porque rapto quiere decir esto y aquí allá no si yo escucho que alguien dice yo estoy esperando el rapto de la iglesia yo le digo amén hermano amén hermana hermano rodríguez pero usted no dice que para usted eso no es correcto para mí yo así lo creo pero no es motivo para que yo pelee con aquella persona si yo entiendo que es lo que está queriendo decir para qué me voy a meter a pelear con él o con ella no tenemos por qué pelear si alguien dice yo estoy esperando el rapto de la iglesia yo le digo yo también hermano yo también hermana yo también lo estoy esperando porque sé que se refiere al arrebatamiento un hermano muy querido mío que nunca me conoció él a mí yo si lo conocí a él porque llegué a ver algunos videos de él porque conocí su fotografía o lo conocí en fotografía el hermano Giyavila un hermano para mí muy lindo un hermano muy hermoso un hermano que dedicó su vida a predicar el evangelio él nunca mencionaba casi el arrebatamiento él siempre decía el rapto el rapto el rapto el rapto y así muchos predicadores que Dios los bendiga que Dios siga obrando en ellos en los que ahora viven todavía y que siguen diciendo el rapto el rapto el rapto mi hermano Giyavila un gran hombre de Dios para mí como le digo a poco para otros no para mí sí él hablaba mucho del rapto el rapto el rapto y para mí yo digo estaba hablando del arrebatamiento amén hermano si lo entendemos para qué estamos dando lugar a discusiones así es que mis hermanos mis hermanas nos vamos a quedar ahí no sé hasta este momento que ha entendido usted en este momento aquí termino con el tema de hoy